Hola hola a todos chicos, el día de hoy les cuento que vamos a realizar un hermoso proyecto o algo que todos los coleccionistas, adictos por las plantas, amantes por las plantas, mamás y papás plantiles necesitamos para nuestras plantitas. Y pues bueno chicos, para no alargar más esta intro, comencemos. Gracias por ver el video. Vamos a realizar, vamos a aprender a hacer estos hermosos identificadores para las plantas, mírenlos ahí, divinos verdad, a mí me encantan muchísimo, porque ellos nos ayudan a poder ponerle los nombres a nuestras hermosas plantas y así nos quedan muchísimo mejor, más fáciles para nosotros cuando ya tenemos muchas plantas y pues el aprendernoslas es algo difícil cuando hay muchas, ¿no? pues yo las voy a hacer de estas botellitas plásticas de color blanco o pueden usar también estas así, que ven de color amarillo transparentoso o pueden utilizar botellas de lejía o pueden utilizar estos ambientadores, de las botellitas de los ambientadores para nuestras ropas o botellitas de jugo transparentes, ¿sí les ven? en mi caso yo les digo que las puso de color blanco debido a que pues me gustan porque resaltan más aparte de eso me ayudan con mis macetitas que muchos de ustedes saben que son de color blanco y pues hasta ahora estoy empezando a meter en macetitas, perracota, pero barnizadas, impermeabilizadas entonces pues siento que así en tonos blancos se ven como más bonito para poderlas ver, ¿listo? entonces, ¿qué vamos a necesitar? la tacita, el tarrito que ustedes vayan a utilizar para el proyecto vamos a necesitar reglas, escuadras, lo que ustedes tengan un marcador, plumón, unas tijeras especialmente para trabajar este tipo de material no vamos a trabajar con tijeras para cortar tela porque las dañamos algodón y alcohol ¿listo? pues vamos a comenzar entonces, lo primero que vamos a hacer es a quitarle estos stickers que traen ellos adheridos ahora, con un cúter o un punzón voy a abrirle aquí por la parte de arriba vamos a cortar en esta zona porque esta botellita fíjense en que traen esta zona que es curviada con unas ondas no me va a servir la única parte que me va a servir es esta y esta de acá entonces, vamos a cortarle bien esta parte a verle más a las tijeras ya que yo creo que ya ¿lo voy a atajar con una tijera? sí la vamos a atajar con una tijera así y yo me voy únicamente a utilizar esta parte de abajo y así nos ha quedado creo que todavía tiene producto o no sé creo que no sí, todavía tiene producto así que voy a lavar esto y ya volvemos chicos listo ya están lavadas entonces esta parte no la vamos a usar la parte que voy a usar es la parte de aquí arriba entonces, voy a coger con el mismo cúter o con un punzón a cortar esta parte de abajo que es algo dura porque ellos necesitan en las bases siempre hacer algo firme y rígida entonces vamos a hacerle aquí este corte de esta manera ahora vamos a necesitar un algodón con alcohol vamos a limpiarlo para que no nos vayan a quedar las marcas o nos vaya a quedar el pegante que traía los los stickers que traía esta botellita ¿vale? listo vamos a limpiarla bien listo listo ahora lo que voy a hacer es que aquí a un lado voy a abrirla listo miren que de esta forma entonces ya estando así lo que vamos a hacer ahora sí es a pasarle las marcas que necesitamos para esto entonces yo necesito una escuadra o una regla voy a trazar con esta y un 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 lapicero un marcador un plumón algo que sea permanente entonces voy a hacerle aquí una línea en la parte donde está el doblez si se pueden dar cuenta esta es la parte de un lado hay un doblez le vamos a trazar una línea tratando lo posible que quede lo más recta posible lo más derecha y a partir de ahí vamos a empezar a tomar medidas que estas son las medidas que yo tomo de dos centímetros cada una de ancho y aquí fíjense que ya viene el otro doblez entonces ahí no vamos a hacer porque si no entonces nos va a quedar una un identificador doblado y para escribir luego eso es se hizo listo trazo una línea de aquí a acá y entonces de acá claro lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una medida de dos centímetros y medio aquí y acá y vamos a empezar nuevamente a sacar medidas de a dos centímetros y volvemos otra vez a trazar las líneas estando ya así entonces nos vamos a guiar por esta línea y vamos a trazarla otra línea que quede lo más recta posible que quede lo más recta posible y de aquí vamos a tomar una medida de doce centímetros de aquí hasta acá ahora de aquí hasta aquí wow que casi que completo bueno hasta acá entonces vamos a trazar otra línea acá así así listo no hay problema que se nos haya quedado acá porque ahí teníamos hacer una cosa entonces vamos a poner esto por acá y ahora vamos a empezar con las tijeras ahora sí a recortar estas piezas vamos a ir trazándolas a ver vamos a ir primero por los laterales a trazar la línea recta ahí está y ahora con esta listo ya está así entonces esto va para la basura pues ahora sí vamos a empezar a cortar las tiritas esta no me va a servir porque este es un lateral y está doblado por lo tanto no lo voy a usar lo que vamos a usar es este este también ahí con este y este este no lo vamos a usar pero de todo modo lo vamos a cortar porque pues no necesitamos pero lo vamos a quitar porque miren eso queda doblado de esta manera como se pueden dar cuenta pues no me gusta pero bueno ya si ustedes lo quieren usar pues ya está diciendo ustedes pero en mi caso yo no lo uso listo entonces vamos a cortar estos otros cuatro y fíjense este es el otro lateral y si se dan cuenta como queda está doblado por lo tanto no nos va a servir vamos a utilizar es esto ahora voy a emparejarle aquí este que está un lateral ok entonces lo que vamos a hacer ahora a estos para que nos queden de esta forma es que aquí en las esquinas vamos a hacerle la punta más o menos de un centímetro y medio de alto listo ahora después de esto lo que vamos a necesitar es el algodón nuevamente con alcohol y es para limpiarlas mejor y no quitarle las partes que nos quedaron del marcador o el plumón que usamos así ya va a quedar linda y limpia listo como se pueden dar cuenta este lo tengo aquí con el nombre de pachifito novifero para quitar esto cuando ya hemos marcado la planta y queremos quitarlo para mejorarlo algo únicamente es con un algodón y alcohol le hacemos esto y ya está ya se ha quitado así ya que ya podremos usarlo nuevamente o mejorar su nombre a esta hermosa planta y listo entonces por ejemplo voy a utilizar una de estas le voy a poner el nombre de Sanseviera Fairworld listo y entonces lo que hacemos es a nuestra plantita ponerle ponerle su palito identificador y ya está miren esta hermosa planta es una Sanseviera Fairworld esta es la mamita ya viene con este y con este hijito la tengo a sol filtrado está aquí en la ventana del salón donde hay una cortina por lo tanto el sol va a recibirlo toda la mañana toda la tarde pero va a ser filtrado porque hay cortina la cual hace de protección luminosa ante la ventana para que no quede como tipo lupa la tengo hace alrededor de un año más o menos conmigo y miren ya me está brotando sus hijitos al principio me estaba dando duro porque miren con ella le quiso dar un hongo una plaga le apliqué alcohol al 70% y miren como se me mejoró ya se le quitó esa plaga que tenía me había cogido esta y aquí ya estaba queriendo coger pero bueno ya esto está seco ya sin problema y tan linda está que miren ya viene con dos hijitos miren esta hermosura es una de las plantas que tanto amo porque la compré recién empecé yo mi colección de plantas y pues bueno chicos les quería hoy era mostrar como hago yo mis palos identificadores para mis plantitas para mis cactus mis suculentas plantas de interior de exterior todas las tengo identificadas con estos palitos la verdad que es una maravilla hacer todo esto nosotros mismos con reciclaje miren de una sola botella nos salen ocho palitos identificadores entonces imagínense cuánto nos van a salir si llegamos a cuadrar o a guardar muchos como en esta botella este es un shampoo que yo consigo en mercadora a un euro y es muy bueno eso utiliza mi esposo y le ha gustado demasiado y pues aparte de eso ayudamos con el medio ambiente a que no lleguemos a dañarlo ni a maltratarlo ni a lastimarlo no pues saben que en este canal eso es lo que más queremos crear nuestro ambiente nuestro espacio y nuestro mundo para nuestras plantas nuestros hijos y futuros herederos y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden que en este canal hacemos videos con mucho cariño para todos ustedes hechos con mucho amor y pues ya saben aportarse en bien que el de arriba todo lo ven un beso los quiero demasiado bye bye chao chicos chao chicos